Un oído para el canal y hoy les vengo a traer... Uy, esa introducción es rapísima, boludo. Les vengo a traer... Les vengo a traer... El video que puse antes de jugando en arena solitario... En arena solitario. Jugando en solitario, les dije que iba a jugar con los chicos. Y bueno, nada. Ahora vamos a hacer tremendo trío en arena. Trio Aura Buenardo. Excepto que hay un pibe acá llamado Santiago que no se quiere poner en el mismo estilo que nosotros. Pero bueno, nada. Suscríbanse, denle like. Y en esto... A ver. 10 likes. 10 likes y subo... 10 likes y hago un directo jugando con ustedes. Pero nada, gente. Los dejo con la partida. Acuérdense de darle like, puto. Dale, dale like. Rapidísimo. Así juego con ustedes en directo. Y les regalo armas 130 en salvar el mundo. Vamos, rápido, rápido. Dale like. Si hay un bote entre la casa de Agus viajero y la mía, Agus, déjamelo. No. Sorry, yo te lo caigo con vos. No me importa la arma que me toque. Déjame... Te dejo todas las armas y las casas excepto las de este cofre. Bueno. Hasta te dejo las armas del bot que está acá. Pero lo que sí, no lo remates al bot. Toma, te quedaste con esta escopeta. No, prefiero la... No, prefiero la... Por eso. Ay, ya hizo el desafío de... de nidas. No, ni en pedo. Viene un pibe ahí, un pibe ahí. Me dan bala de sniper, por favor. Chicos, chicos, hay un pibe ahí. Nos está esperando. Está ahí arriba. Son dos, son dos. Sí, 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 sí. Son re ratas, boludo. Estaban esperando. Yo la llamo la spameadora, esta arma. ¿Y el baño dónde lleva? Al otro baño. Acá. Están en la bóveda. Si se metieron por este, aún se metieron por este. No sé. No. No, no están en la bóveda. No hay ningún baño que te pueda meter a la bóveda. Sí hay una. No, hay una que te... Hay pasos. Hay pasos. Hay pasos. Hay pasos. Hay una que te saca. Hay una que te saca de la bóveda. Y acá se metieron. Vengan entonces a este. Jodeme. No. ¿En qué baño se metieron a bus? Oh, este quizás el campo. Lo rompé, lo rompé, lo rompé. Hay pasos. No se puede, por qué me trae el transporte de la bóveda. Hay pasos. Sí, ¿viste? Cuántas. Está rebullado estos, chivos. Se metieron ahí, no quieren salir. Mal. Es verdad. Es verdad, está acá. Está acá, está acá. Mira, metete a bus. Sí, sí, vas a ver. Que si te metes no te lleva a ningún lugar. Te deja acá. Sí, sí, están acá adentro. Hay que esperarlo. La tormenta los va a agarrar algún día. Estamos en zona. En plena zona estamos. Paren. Pónganse pico y van así. Estaba poniendo un baño, man. Ya no tienen otra, man. Esperadme. Bueno, quedémonos acá, no van a salir nunca, no importa. Salir. Están ahí, están allá, están allá, están allá. Están en la estatua de Doom. Uno. Y el otro está en la casa de Doom. Santi, no dispares. Tenemos que esperar a que ellos salgan del baño, van a salir. Sunti, no vayas a hablar con Lego. Eh, bueno, nos vamos a donde quieran. Disparí así como si estamos peleando. ¿Vamos a pelear? Vamos a pelear, dale. No, no puedo, no puedo. No me resistí a pegarle un tiro. Man, está retocado, está retocado. Uno de los dos, el que no está en el baño, está retocado. ¡Uno se ve en auto! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Este pibe era re tonto! ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Este pibe era re tonto! ¡Muerto dos! ¡Fuego, muerto dos! ¡Muerto dos, muerto dos! ¡Tengo dos, muerto dos! ¡Tengo dos, muerto dos! ¡Dónde estás! ¡Tengo dos, muerto dos! ¡¿Dónde estás?! ¡Eh, Simon? ¡Chico, acá! ¿Por qué te fuiste? ¡Eso, no tenés cuidado Aus! ¡Que uno me re iba! ¡No! ¡Dale, dale! Agarren la pistolita No hay bot Bueno, Sunti Puede haber veces que no hay bots Che, nos metemos Nos metemos acá Nos metemos acá y nos vamos a la casa de los chaboncitos Me metí en la base Muerto uno Vengan, vengan Están arriba, están arriba Yo me curo porque Me reíben, me reivivís Viajero, reíbenme Bueno, nos matamos a dos Che, viene un pibe Hay un pibe ahí, construyó a alguien Pero hay gente acá Bueno, un sniper y esto Sunti, tenemos gente No, tengo gente, chicos Vienen a ayudarme Voy para allá Voy para allá de vuelta Voy para allá de vuelta Creo que tengo gente, creo Tengo acá, lo tengo yo acá Ahí vamos, un tío Espera que me estoy curando yo No, se está escapando Hay otro pibe acá No, vamos a matar a este primero Es un bot, es un bot Eh, uno, construye bien Está tocado, pero Construye bien Ah, no, se curó mal Se curó mal Se curó mal ¿Tienen mats? Que no tengo nada Se lo juro No, tengo 10 nomás Yo tengo 20 y 26 Piquen, piquen, piquen madera Que estamos re mal Flaco, me la tira a mí No me jodás Me la tira a mí a la bola Deme la tarjetita de la bóveda No, se lo llevo, se lo llevo Yo lo maté Me pido llevar Es 11, el que vuelve Acá hay un pibe Acá hay un pibe Me marcan pasos ahí Es un pibe Sí, eso sí es un pibe Es una, me escapo, me escapo No, no, no ¡Oh! ¡Oh! ¡Way! ¡Way! Sin escudo, sin escudo, sin escudo ¿Ahora? Acá hay un guay sin escudo Sí, 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 sí Yo me mandé con el auto, man Uno me encerró Muerto Yo queda uno, queda uno, queda uno Bro, rematen a este No lo remates, mejor, Sundi No lo remates, no lo remates No lo remates Ah, un viajero Ah, un viajero, no lo remates No, fuck, amigo Necesito el botiquín Llega la extensión Tómense, tómense vendas, tomen Oh, qué, está re tocado Bueno, 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 bueno De al techo, Sundi No, pero... ¿Perdón? Este, queda acá Este retonto Este retonto Este retonto Hago un viajero Matalo al primero Yo voy a rematar a uno acá Él es retonto Él es retonto Bien, anda a agarrar nuestras arquetas, si podés No, a mí reírme Pero no se abren la bóveda sin mi, please Simon tiene cero, ¿no? Porque hay siete en equipo No, yo tengo una Yo también Yo tengo una, eh, les juro Eh, voy a venir a reírme Eh, andamos a un viajero Que yo me tengo que curar Me canto el drop Ay, lo tengo que revivir rapidísimo Viendo en la tormenta Bueno, yo quiero los cofres Dos cofres, necesito O quiero Son dos cofres para abuso El rock para Simon Y dos cofres para mí Pero Me están recabando Yo voy abriendo la bóveda tranca O sea, no se van a perder de nada Si total no voy a abrir ningún cofre ni nada Solamente voy a abrir mi drop Y acá hay gente igual Ignorenlos y vamos No, vamos a la bóveda Sí, sí Ahí yo la abrí Solamente voy a abrir mi drop El drop sí, bueno No voy a agarrarlo Sí, es paz Es lo que quería Un regalito de Dios Yo tengo una Skarman Bueno, este es el mío Y el próximo que hay también es mío Vamos, estamos re forrados de cosas A ver que hay algo bueno Yo me la re piro ya No, me salí con un subfusil verde Es que soy re tonto Ya onda Que me llevaste la granada No, pero yo llevo seis granadas Pero No importa, mano Igual, yo llevo seis Podría ir Pero qué se, pelotudo Me va a ir perto del auto Los maxistas no se van al título nunca No No Bueno, ya hemos venido atrás así Hacemos así Va Oh God No importa Que vaya adelante Siempre son mejores los que van atrás Son bien niggas Ay, gente Ay, gente Pero para 200 290 291 Vamos, vamos Hay otros ahí abajo Hay otros ahí abajo No, hay uno arriba Sí, sí, sí Y hay otro acá abajo Che Lo van a revivir Spamen, spamen Yo voy por abajo Dale, dale Andá Vamos Vamos al de arriba Vamos al de arriba Estaba por acá Acá, muerto, uno Están los otros acá ¿Muerto de acá? Me mató Me mató Me mató Bueno, bueno Reivirme, reivirme Viene otro, viene otro Pero reivirme Pará, Sunti, no podemos Sí, sí Agupe la radio Cubrí, cubrí, cubrí Cubrí Muerto No puedo revivirte yo No, me escondo Entonces me escondo Sí, sí Escondete, escondete, Sunti Porque estamos todos de mal Reivirme Reivirme Te lo pido Te lo ruego Por esto sí vale la pena Reivirme No importa Tengo nada Pero mirá mi vida Estoy peleando contra uno yo solo, man Con dos de vida Con dos de vida Los había visto esos pibes Pero pensé que no nos iban a dar bola Bro, esto es por usar el auto Pero si no nos muriamos todos Al menos le damos Nada, nada, nada Imposible No hay que ir Me dice, chicos Ese No, amigo No Bueno No pasa nada Quedamos en top 8 Pero bueno, nada, gente Espero que les haya gustado el video Hice un resumen De las dos partidas Que acabamos de jugar Con los chicos Fui mezclando Algunas kills Con otras kills Y así Y bueno, nada Espero que les haya gustado Las dos partidas Básicamente porque jugamos dos Espero que les haya gustado Suscríbanse En el like Y nos vemos en la próxima, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!